¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, hombre, aquí estoy congratulándome por los 200.000 suscriptores con un poquito de agua. Son la una del mediodía y no me apetece meterme aquí un copaso, ¿no? Pero esto igualmente es signo de congratulación. Así que nada, esto va por vosotros. Mucha salud. Y poca cosa más. ¿Ves eso de ahí? Son unos carzoncillos. Sucios. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá. ¡Ay! Y en este vídeo también quiero enseñaros las claves del éxito, ¿no? Quiero enseñaros a subir en YouTube, quiero enseñaros pequeños truquitos que parecen tontos pero servirán para tener una audiencia muy grande y a la par que molona también. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo tener una audiencia que sea así sosilla que tener una que sea molona. Aquello que dices, joder, ¿qué audiencia tengo, no? Uno de los primeros pasos que debemos seguir es conseguir un gato negro. ¿Dónde consigo un gato negro? Busca en el diario. ¿Lo ves? Yo he llamado y mira, he conseguido un gatito. ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono es! Y ahora el truco está en acercarlo a la cámara así un poco y poner rap step de fondo. ¿De acuerdo? A lo loco, ¿no? Y la gente dirá, ¡oh! ¿Cómo la lía, ¿no? Este chaval? Pues así, eso es lo que hay que hacer. Mira, os enseño una pequeña muestra de cómo va esto. Bueno, oye, ahora ya te puedes ir, que yo solo te quería para esto. Te tienes que buscar un nuevo hogar ahora, ¿vale? No me llores. No me llores que lloro yo también. No me llores. En estos momentos, todos nuestros agentes se encuentran ocupados. Por favor, manténgase a la espera. Hola, buenas tardes. Mira, resulta que iba por la calle y me ha parecido ver un animal que es muy parecido a un unicornio y es para que usted me dijera qué aspecto tiene un unicornio para poder identificarlo, por favor. Un unicornio. Correcto. ¿Qué aspecto suele tener este animal? Un momento, por favor. Gracias. Es una criatura mitológica, disculpe. Está representada como un caballo blanco, patas de antílope, barba de chivo y un cuerno en su frente. Sí. Ah, amigo, un cuerno en su frente. Es lo que nos indica que es. ¿Sale algo referente a la alimentación que tiene un unicornio? A ver, un momento. A ver, ¿qué le puedo dar a esto? No nos dice nada, disculpe, respecto a la alimentación. No pone si es carnívoro, no pone nada referente a esto, ¿no? No pone nada. Vale, de acuerdo. Muy amable, señorita. Gracias por su llamada. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Buenas tardes, tío Sonia, que puedo ayudarle, ¿eh? Hola, buenas tardes. Mira, resulta que estoy buscando alguna web de contactos, de citas, pero que no sea Badoo, porque ahí todo el mundo va lo que va y yo soy un princeso. Nosotros no damos páginas web, teléfonos o direcciones, pero páginas web no. ¿Y alguna dirección, así, sea una casa, un centro de citas o algo parecido? No, nada, cosas particulares, hostales nocturnos o líneas eróticas, pero nada más. ¿Y hostales nocturnos? Vamos, club nocturno, eso. ¿Club nocturno en qué localidades lo buscamos? En Barcelona. Un club nocturno en Barcelona, sí, vamos a estar, vamos. En Barcelona, como club nocturno, tiene Villalola Club, Breston, Glamour. ¿Me facilito teléfonos? Sí, el de Villalola, por favor. ¿Y qué os parece si para terminar nos dilatamos el ano, no? Aquello que tengo el ano ahora mismo lo tengo aquí estable, ¿no? Está en un momento, con un diámetro estable. ¿Qué os parece si lo dilatamos un poco con uno de esos vídeos que os tengo acostumbrados que provocan un poco de sidita? Sida queda feo, un poco de sidita, ¿no? Que yo tengo un poco de sidita. Vamos a ver este vídeo que es precioso para una celebración. Madre mía. El propio es, 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 es estilo. Encontré a mi amor en el fest, ese amor que tanto soñé, soñé. Encontré a mi amor en el fest, ese amor que tanto esperé. Vaya, vaya, parece que la hija de King Kong está bastante contenta porque antes era como la primera rebanada del pan bimbo, ¿no? Nadie la quería, ¿no? Es aquello que abres el paquete, la ves y dices, no da mierda y lo tiras, ¿no? Prefieres no comer antes de comerte eso. Pues eso le pasaba a esta chica, pero gracias al Face, gracias, se me está pegando ya el acento, gracias al Face ha encontrado el amor de su vida. Lo que aún ha encontrado es el endocrino. Esperemos que lo encuentre en breve, la verdad, por su bien. Esto le puede dar un ataque al corazón. Pero vamos a seguir viendo porque ahora viene... ¡Ay, ay, ay! Y ahora hoy estamos tú y yo amándonos con toda pasión y sin pensar estamos aquí los dos. Impresionante, ¿verdad? ¡Ay, madre mía, qué calidad tiene esta gente! Pero vamos a ampliar un momento porque hay un detalle que la cámara no ha captado. Vamos a ampliarlo, vamos a prestar atención aquí. Qué gilipollas soy, madre mía. Hola a todos, me llamo Piraña. Todas las tías me tiran la caña. Me gusta el chocolate, la panceta y el churrasco. ¡Eh, tío, vete a nadar a un charco! Mi abuela me decía, come y crecerás. Y ahora por su culpa tengo que adelgazar. ¿Dietas milagrosas? Yo me sé unas cuantas. Presta atención a ver si aguantas. Donetes bollicaos, manteca, mantequilla, chorizo, salchichón. Y si es domingo, un buen filetón, yeah.